¡Suscríbete al canal! 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 sabiente, usted si no dijo que venía tirando proteína y este déjeme ver cuánto traía la primera vez bueno, luego pero ahorita ya no trae proteína bueno, pues muchas gracias por su video señora y pues si conocen gente ya con lupus o si conocen médicos que quieran aprender aquí, que se vengan con unas dos semanas es suficiente para que vean lo que estamos haciendo muchas gracias, que sigamos un viaje para Guadalajara bueno, estamos aquí con las dos señoritas que vienen desde donde? Guadalajara Guadalajara, Guadalajara bueno, porque vinieron, en que fecha vinieron la primera vez? agosto del año pasado pero porque vinieron, las dos vinieron juntas a consulta? si, ok, bueno ya ha seguido la consulta de usted verdad? por qué vino hace en agosto del año pasado? porque me diagnosticaron lupus un año antes del agosto del año pasado hace dos años hace dos años pero el lupus no se cura no saben de qué pasa no saben cuál es el tratamiento que se da nada más le dan puros venenos para mantenerla y que se aguante un rato si, pues eso es lo que nos dicen allá pero aquí dan otra opción ok, aquí le damos la opción del antibiótico va? si usted vino hace cuánto tiempo? hace como un año hace como un año pero le dijeron que no había curación? pues allá me dijeron que no que solamente se podía tratar pero que nunca se iba a curar era un tratamiento usted trata le dijeron y yo miento algo así ok, nosotros aquí le dijimos que se iba a curar verdad? usted lleva ya un año y qué porcentaje de mejoría siente señorita? un 90% 90% entonces va caminando para adelante va? no para atrás y cómo se sintió cuando vino la primera vez? pues mejor cuando me dio el tratamiento no, cuando vino la primera vez cómo se sentía? ah, pues cansada me dolían todavía los huesos mucho la cabeza tenía muchos síntomas de los que están en el cuestionario y ahorita pues ya no tengo tantos un 90% de mejoría cómo veía a su hija señora cuando vino la primera vez? muy deteriorada ella no podía este mantener actividad más de dos horas seguidas ella tenía que descansar dos horas trabajaba dos horas descansaba definitivamente no aguantaba sus jornadas de cuatro horas en la escuela entonces este pues muy deteriorada en su salud y yo ahora la veo muy muy bien y cuando vino aquí con nosotros ¿cuánto tiempo empezó a verle usted la diferencia? al mes al mes al mes de tomar el tratamiento ella empezó a sentir esa diferencia en sus brazos en su cuerpo ese dolor intenso ella empezó a a mejorar definitivamente y cuánto tiempo había estado en tratamiento con los doctores que miran eso un año que miran eso les digo porque no curan eso no lo ven lo ven nada más un año y qué medicinas le daban acetopina acetopina micofenólico cloroquina enalapril alocurinol alocurinol prenisona puras cosas que no curan nada más te envenenan te envenenan altas dosis de prenisona 25 miligramos 30 miligramos imagínese qué barbaridad la pusieron con la cara redonda sí sí como 10 kilos qué barbaridad y ahorita se le ve muy bien sin ningún problema pero los médicos no curan el lupus los médicos no curan el lupus nosotros todos somos los únicos que estamos curando el lupus somos los únicos ¿cómo curamos el lupus? con puro antibiótico como lo hemos estado dando hoy ahorita vamos a darles cambiarles un poquito el tratamiento por tetraciclina claditromicina vencetacil ceftriaxona penicilina tantos medicamentos que hay se le dan depende del paciente cómo van necesitando su tratamiento ¿verdad? usted es enfermera ¿va? sí enfermera y ya va a empezar a estudiar medicina ¿va? medicina para poder tratar a todos los pacientes que tienen lo mismo que yo se va a hacer usted una infectóloga sí que todos los infectólogos tienen que estar viendo esto de los artríticos pero como que no se dan cuenta los infectólogos que la infección es la que le está causando la artritis si algún infectólogo está viendo esto y quiere venir a ver lo que hacemos que venga que venga nosotros creemos que los infectólogos son los que tienen que estar viendo esto porque tienen que estar buscando pero qué tipo de bacteria que le está causando el problema todo eso bueno pero nosotros vamos bastante bien le hemos cambiado el tratamiento unas dos o tres veces ¿verdad? sí pero vamos viendo usted viene en Guadalajara y está viniendo cada tres o cuatro meses ¿verdad? sí que tengan buen viaje para Guadalajara ¿en qué le pueden recomendar usted a los pacientes que tienen lupus? pues que vengan que si es verdad lo que usted está ¿qué dice la gente cuando dicen allá curan el lupus con antibióticos? ¿qué dice la gente? pues al principio no se la creen pero hay que ocupamos verlo para poder creerlo como ustedes ¿verdad? ya casi casi sí bueno hasta luego gracias doctor